1,2 y...3. ¡Uy! ¡Lo perdimos! ¡Lo enganchaste! Hola, ¿qué tal? Queridos espectadores, bienvenidos nuevamente a otro video de figuras de colección Jean el Cabrito. Acá estamos con dos grandes, lo tenemos a Isra y al señor Lobo. Chicos, ¿qué dicen? ¿Todo bien por acá? Todo bien, lo podemos estar mejor, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es un honor haberlos conocido, estoy muy contento y bueno, vinimos acá a ver si podemos pillar algo y llevarlo para casita, ¿viste? Para sumarlo a la colección. Seguro que sí, seguro que sí. Así que bueno, vamos a ver si nos deleitamos con esta hermosa feria que se llama Figurama y bueno, chicos, si tienen algo que decir. Nada, nada, no sé. No podemos estar más contentos y... ¡Vamos! ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos acá con el amigo Jorge de Mr. 3 Collector, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, acá nuestro amigo Jorge tiene un puesto increíble de todo, másteros de universe, bueno, un poco variado la cosa. Explícanos un poquito a ver lo que dice. Vale, bueno, Mr. 3 Collector, el fuerte principal de nuestro puesto, nuestro emblema, son las figuras Rotoplast, que son la variante internacional de másteros de universe hechas en Venezuela. Eso es como que lo más top y lo que nos representa. Pero adicional a eso, procuramos siempre mantener una diversa, un diverso material de líneas, como Strixard, Tortugas Ninjas, G.I. Joe, figuras ochenteras y noventeras. Aquí vas a encontrar variedad de todo. Tenemos también... ¿Mini cómics? ¿Mini cómics? Sobres de cromos. ¿De qué año son esos? Estos son de los años ochenta. Estos son de Venezuela. ¿Acá tenemos... Ah, esto es de Venezuela, ¿eh? Sí. El Fantasma 2040, sin abrir... Sin abrir más, Singer Rambo, Chira... ¡Qué bueno! Dunder Cacks. Y bueno, acá vas a encontrar un poquito de todo. Y esto lo que tiene acá son los motos de... De Venezuela. De Venezuela, de marca Rotoplast. Sí. Perfecto. Eso es equivalente... Claro, ahí nos pone la banderita venezolana. Sí, como decir, Talk Toys en Argentina. Exacto. Y esto también es más de lo mismo. Sí. Sí, también. De Rotoplast. Que al igualmente que Talk Toys, cambian los colores. Claro, son variantes, digamos que van por el color de la bota, del calzón, o el pelo, lo que sea. Exacto, eso... Tú me entiendes. Te entiendo a la perfección. Sí, sí, sí. No te digo que vivo de esto, pero más o menos. No, es que al final de cuentas uno termina amañándose un poquito más. Lo mío es máster, pero en ese camino me ha tocado aprender de otras líneas. Como todo. Es así, sí. Pues ya está. Mirá, Ignacio, enfoca todo esto acá que esto es oro puro esto. Esto es una delicia. Mirá, acá tenemos al He-Man italiano. El italiano, sí. El italiano y lo tenemos a... Tenemos varios ojos de fuego. Tenemos el esqueleto, el Garra Diabólicas. Tenemos ahí a Manhattan subido en el caballito de... De Catra. De Catra. De la serie de Chira. Hermoso. Tenemos también dos Meteors. Los Meteors ahí. Que son bien complicados de conseguir. Son complicados, no están tan fáciles. Es así. Y bueno, acá tenemos... Más Master del Universo. El puesto del Master acá. Este es el puesto del Master. El Master Universo. Donde todos tenemos el poder. Donde todos tenemos el poder. También tengo estos cuentos españoles de calabozos y dragones. Ajá. Que son bastante raros de conseguir. Mirá este, qué lindo que está. Este es el Master de Español. Mirá lo que es este. La Máscara del Diablo. Muy buena. ¿Y esto de qué año es? Años 80. Al príncipe como lo hicieron, medio rarito. Sí, sí, sí. Pues hasta acá tenemos un puesto súper recomendable. El amigo tiene un canal de YouTube. Que los invito a que se suscriban. Porque la verdad tiene un canal muy bueno. Habla todo de Motu, digamos. Sí, sí. Básicamente me baso en las variantes Rotoplast. Para que las puedan reconocer y conozcan un poquito sobre ellas. Y de toda la línea ochentera. Siempre en algún episodio agregamos ese contenido nuevo. De material actual que estamos llegando a la colección. Hasta que el espacio lo permita. Pero bueno, es un material variado. Consigues cosas de customización. Reparación. Así que no se lo pueden perder. Suscríbanse en MrTreeCollector. Muy bien. Y a mi canal también, por supuesto. Si aún no lo está. Y recuerden siempre. Todos tenemos el poder. ¡Vamos! 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 Acá nos encontramos con el amigo Isra. Que está muerto de calor. Y miren lo que ha pillado. Iba a andar así. Por 2050 euros. ¿2050 lo pagaste este? 2000. Me lo han dejado 2000. En 2000. Una ganga. Choyo total. Esto te va a doler. Que viene fuerte. Viene fuerte esto. Ahora lo tenemos ahí al amigo Javi acomodando. No sé si está haciendo algún negocio. Hemos estado abriendo esta... Vamos a enseñar. A ver, a ver, a ver. Ayani. Hemos estado abriendo con nuestros amigos de Gintonic en el cine. La pareja de Cazarrecompensas. Uy, que bueno que está. Muy bueno. De la colección de Black Series. Sí. Y que yo tenía mis dudas de si abrirla o no abrirla. Digo, pues ¿por qué no la abrimos con estos chicos en directo? Pues ya está. Unboxing, en vivo y en directo. En el programa. Y pues oye, la vitrina que irán. Muy chula. La verdad que en manos ganan más todavía. Es una pasada. Muy chulo. Muy bueno. Sí, acá tenéis un puesto muy bueno acá de Javi. Los Joy. Los G Joy, como dicen acá en España. La verdad que es que es lo que más se ha vendido. Esta mañana. Sí. Estaba todo esto de uno de G Joy. Y ha bajado la cosa. Y se han vendido muchísimo. Los vehículos también se han vendido. Bueno, eso es lo importante. Que la cosa funcione. Mucho cazador de G Joy. Al igual que de Starcom, también. Eso también se vende mucho. Al igual que en la feria de noviembre y diciembre, Starcom también tiene éxito. Son unas figuras raras. Sí, yo te estoy sincero, no las conocía. Las estoy viendo ahora mismo. De Coleco y... Ah, son de Coleco. Ajá. Mira vos. Son de Coleco. O sea, está en un puesto bastante bueno acá tenés. Tenemos aquí, por ejemplo, también Tinder colecciones alemanas. Ajá. Igual aquí son menos conocidillas. Esto es de Vicky el vikingo. Tenemos aquí también de enanitos. Muy bueno. ¿Y estos de qué años son? No, estos ya son más modernos. Más nuevos. Vale, perfecto. De los 90. De los 90. Pero bueno, ya... Pero ya, ya tienen sus años. De los 90 ya tienen sus 30 años. Sí, sí. A lo tonto ya estamos en el 2023, 33 años. CVC. Un poquito de todo. Y acá, bueno, ¿qué tal? Son los Flymobile. Sí. Porque está el Argan Boy que es medio parecido también. Estos son Flymobile. Todos los Argan Boy los tenemos. Y es que es nuestro... Es su fuerte. Nuestro estandarte siempre. Los Flymobile esta vez hemos traído menos. Es que hay que traer un poco de todo siempre. Pero sí, Flymobile siempre que montamos ferias también en Valladolid es lo que más tenemos. Aquí tenemos una representación porque si más venimos de Valladolid es lo que podemos presentar en esto. Pues ya está. Bueno, mi amigo Javi. Un placer conocerte. Sí, sí. Y bueno, estamos en contacto. Dame esa mano. Y bueno, estamos hablando. Dale. Venga, gracias. Hasta luego, maestro. Salude, salude. 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 Gracias. 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 mensaje me dijiste cómo va a figurar más que está aquí esto que lo te resulta que estaba sacar mano bueno la verdad que no quise tampoco levantar mucho expectativas porque estuve a punto de quedarme por motivos ahí ajeno a mi voluntad entonces quise de dar la sorpresa y bueno ya que estamos disfrutando y un placer conocerte en persona si igualmente estuvimos en un directo exactamente en mi canal y claro y que era mejor que esto es imposible está claro quiero aprovechar y bueno normalmente hacia los grandes amigos con los que me he tropezado aquí y intoni en el cine y demás me falta el amigo bernie pero bueno aquí le traigo un regalito al amigo yo sé que él lo tiene en serio en serio y mi figura de récord que es mi personaje del búnker de récord unos detallitos para el amigo ya ni muchas gracias que menos para fomentar como digo yo para afianzar más si cabe nuestra amistad claro que sí pero muchas gracias por esto nada disfrutarlo como estuvo por acá estuviste bien maravilloso que si compré madre mía no me quedan vídeos unboxing que hacer ahí en el canal de locos precios maravillosos una gente maravillosa la verdad que recomiendo a todo el mundo que se venga a este evento porque vamos si bien ellos de tenerife tiene todo el mundo que venir aquí obligatoriamente que ahora vamos para mí no se van a arrepentir más que nada por la calidad humana que hay pues hasta más humano que tú nadie se agradece amigo ya no suscribirse al canal del búnker de alcohol que la verdad está espectacular bueno gente seguimos con hola feria chau 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 vamos . . . . . This world is so bizarre, empty out the reservoir I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots, still I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get on sale So I'm taking six shots, I'm straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots, still I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get on sale So I'm taking six shots, I'm straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let flus grab juice Get goose tattoos, taboos, get screwed Loosen up, buttercup, all those hate comments We'll never make you feel enough We're all adequate graduates, hearts full of calluses But we know calculus Damn, ain't that fabulous Can't wait to apply all those mathematicus But we can't get a job that pays us enough I'm about to pop up Fuck you, you're lost We all know that we never really want a boss So I'ma do what I want to Something I can't undo Yeah, I'ma do what I want to Something I can't undo I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots, still I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get on sale So I'm taking six shots, I'm straight to the face I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots, still I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'm going crazy José, Mi Universo Toys Sí Bueno, acá el amigo tiene un puesto increíble Y nos vas a explicar un poquito lo que tenés acá Sí, pues mira, aquí tenemos Nosotros somos una tienda especializada Sobre todo en Transformers Aquí tenemos los Transformers Todas las novedades que van saliendo De más que individuales Pero luego tenemos ya, hemos abierto el abanico Y tenemos un poco de todo Los Masterverse nuevos, los Origins nuevos Algo retro de Star Wars Tenemos los Tortuas Ninja Los Clasifiquets Tenemos un poco de todo, la verdad Sobre todo muchas reediciones De Dios hoy Sí, lo que tenemos son muchas reediciones Y pues todo, muchas novedades Trabajamos algo de vintage Pero tenemos muy poco Pero está bueno igualmente Me gusta acá el bestie este que tenés acá Este de la marca, ¿sería? Ese es de Hasbro De Hasbro Fascinante Un poco de Funko Y bueno, yo acá lo que estuve viendo Que me interesó bastante Son estas cuatro Tortugas Ninja Que tenés acá Sí Que por supuesto me las voy a llevar Perfecto O sea que andá Metiendo la bolsita Y para afuera Muy bien, te la paso ahora mismo Pues ya está Y bueno, ahí tenemos un poquito también De Transformers Sí, mucho Transformers Ahí tenemos de Star Wars Y bueno La verdad que es un puesto bastante interesante Y bueno Anda empacando que Que no la llevamos Acá lo tenemos a Leonardo Mi Tortuga Ninja favorita La verdad que está muy pero muy buena Y bueno Para la bolsita que va Bueno amigo José Bueno, un placer Y con cualquier cosa Ya sabes dónde estamos Pues ya está mi amigo Me puedes escribir cuando quieras Lo que necesites Perfecto Sé que me voy a contar contigo Sin ningún compromiso Terminamos lo que sea Perfecto Cualquier cosa Pues ya está Bueno Nos vamos decidiendo Y seguimos Seguimos con los puestos Muchas gracias 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 Bueno Se me pasó Es normal Es normal No nos vamos a preocupar Así que bueno De hecho Ahí se cruza uno De hecho Gracias al video Me escribió gente Por privado Por privado En Instagram He hecho Algunos De datos Viste Viste Por eso Yo lo que voy a Para hacerle propaganda A ustedes Que puedan seguir vendiendo Y que vayan para adelante Esta Dar una mano entre todos Podemos traer Una cosita Diferente Una cosita diferente La podemos ver ¿O no? Hay mucha gente Hay mucha gente Si vamos a tener que hacer Vamos a tener que hacer Un sondeo acá en general A ver ¿Lasiste Street Shark? Esta vez Nueve El robot Bien Che Los Crash Dummy No los pudiste vender Al final No Eso es difícil No salen Son difíciles Tenemos más figuras acá De Dexman Marvel Doymedo Bueno Bueno Más o menos Parecido A lo de la otra feria De Dragonfly A ver Hacer la prueba Del Dragonfly Como hiciste recién Le echo un poquito Ahí El viento Ahí va Dale Uno Dos Y Tres Uy Lo perdimos Me enganchaste Los Street Shark Los Star Wars Space Jam He traído cositas de Space Jam Los Space Jam están geniales La joya de la corona Bueno acá Acá pone No tocar Yo lo primero que hice Cuando llegaste puesto Toqué Y la arruiné Un par de dinosaurios La joya de la corona ¿Esto cuánto las tenés? Me dijiste Dos ochenta Pero ahora Aceptaría Un par de rebajitas Vale Perfecto Muy bien Star Wars Sí Genes de los noventa Todo es Todo es Los años Noventa Star Wars Completo Star Toys Todos Los gnomos de Star Toys Comic Spain Y Holanda De todo un poquito Espectacular Pues ya está mi amigo Todo esto es nuevo Todo Bueno ahora si vamos A las adquisiciones Que te encargué Ahí Que me las tenía amargadas ¿Te las enseño? Vamos con eso Bueno José Anda sacando las adquisiciones Enseñamos las cositas Dale O pago y me voy Otra vez Viene el abuelo El abuelo negro Le llevamos a 6 sella Y nos llevamos a Lion De los Thunder Cuts Estas son las adquisiciones Que hemos adquirido En el puesto de pose Bueno mi amigo Encantado Encantado como siempre Un placer Nos veremos En la próxima Es con vuelta O es entero Me tendré que devolver 100 euros Seguro que nos vemos Que nos vemos En la próxima Encantado coño De verte siempre Yo también me doy Un placer hermano Muchas gracias tío Nos vemos Hasta la otra Vamos a visitar Esta tienda Que está En pleno centro De Madrid Llamado Galaxisaurio Un unboxing Acá no bajas Lo más Gracias.